El siguiente segmento es auspiciado por Nava Cosmetics, el maquillaje oficial de Miss Mundo Latina 2012. La alfombra roja es el lugar donde todas las reinas y los artistas quieren estar. Nuestras candidatas fueron las protagonistas de este evento, celebrado con artistas y personalidades de los medios de comunicación. Cada una de las candidatas llegaron en carros auspiciados por Greenway y fueron entrevistadas por los medios de comunicación y pasaron la noche más inolvidable y glamorosa de sus vidas. Gracias por ver el video.